amigas y amigos del canal pues hoy un unboxing que viene desde busca libre que sinceramente sinceramente les va a enloquecer porque yo estoy vuelto loco llegó 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 y se los quiero mostrar completito comenzamos pues nada miren ustedes que llegó dice aquí encontrarás tu felicidad pues si no toda al menos un pedacito amigas y amigos llegó en una bolsita pero al tocarlo me parece que trae una protección ahorita vamos a ver y es desde busca libre y ahora vamos a abrir nuestro paquete dicho lo cual no miren ustedes hoy hoy estoy muy contento llevo muchos meses muchos muchos meses muchos meses tras de esto déjenme ahí viene por fedex viene por fedex ok miren es un nuevo el lo volvieron a empacar miren muy bien muy bien y este es de estos que no creo que traiga absolutamente nada de protección adicional pero bueno no importa vamos a abrirlo como dice que se debe de abrir que es jalando la pestañita vamos a abrirlo aquí así listo listo amigas amigos que llegó que llegó chiché llegó perfecto llegó perfecto llegó maravilloso voy a llorar y qué emocionante cuánto tiempo detrás de este muchacho pero es que es incomparable amigas y amigos incomparable lo he visto hasta en 1800 pesos no 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 pues ni que fuera de oro digo yo aunque casi la verdad es que esta es una gran gran traducción de cumbres borrascosas editada por alba editorial pero la que yo quería bueno las que a mí me gustan son las clásica mayor que son estas pasta dura lindas lindas miren un poco más grandes que mi mano el tamaño es como un libro de club de lectura norteamericano más o más o menos un poquito más cuadradito muy mono muy mono ustedes lo están viendo muy cookie nice me gusta muchísimo y vamos a abrirlo ya no puedo más vamos a abrirlo a ver con las tijeras viene en playa dito amigas de nueve citó y llegó impecable miren ni un golpe bueno hoy no ya la sensación se está apoderando el javi ay qué emoción miren hasta me tiembla un poco la mano a ver si no me llevo el dedo o un pedazo del libro a ver ahí está vamos a abrirlo no 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 ya con esto cada vez me falta menos mucho menos para lograr mis traducciones perfectas este así toda la ida de la ida de las traducciones bonitas para cumbres que ustedes saben es uno de mis libros top de todos de todos los géneros de todos los autores de todo ahí está miren hoy hoy y nanita ahí está listo vamos a abrirlo amigas y amigos qué emocionante ay qué nervio que si viene mal digo si se puede regresar pero es todo un trámite en busca libre eso se los digo si hasta ahorita me han regresado lo que ha llegado mal o me lo han reembolsado o me lo han cambiado pero perfecto ay qué joya miren no más qué cosa qué cosa pues miren es pasta dura primero que nada luego ojo 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 ay caray a ver vamos a revisar todas las partes de este maravilloso librito pues la camisa o guardapolvo vean ustedes es de sola pancha casi yo diría como tres cuartos más menos dos tercios no tres cuartos sí más o menos dos tercios del completo de la y de la pasta no en la portada o de la pasta o como requiere la primera de forros y vean qué lindo se ve el desplegado la impresión está genial genial es el número ay nanita número 74 de la colección clásica mayor o sea el javi nunca acabaría créanme y la pobreza se apoderaría por completo de mi vida porque estos son muy caros no pero bueno pues ahí está vean ustedes qué bonita la impresión esto amigas y amigos parece punto estocástico no le veo la roseta de impresión o es impresión digital de alta velocidad yo no sé esto está súper lindo el papel es un papel cuché miren aquí lo pueden ver un cuché brillante cuché 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 pues está delgadón les diré como de ciento cincuenta gramos más o menos esto es tinta dorada de la más bonita de la más chula y las solapas están impresas en un colorcito un poquito cafecito es como un cremita muy lindo y vamos a ver qué dice la 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 solapa emily james bronte nació en 1818 en thornton yorkshire y se crió en la población de howard howard también en yorkshire donde su padre pastor anglicano había obtenido un cargo vitalicio en la parroquia habiendo perdido a su madre en 1821 y a dos hermanas mayores en 1825 los hijos supervivientes de la familia charlotte emily anne y brangwell se educaron en casa bajo la tutela de su padre y de una tía desde muy pequeñas emily y anne escribieron crónicas fantásticas del imaginario reino de gondal a los 17 años fue a estudiar al internado de rowhead donde su hermana charlotte daba clases pero apenas estuvo unos meses tampoco duró mucho por problemas de salud en su puesto como maestra en la escuela law hills de halifax en 1842 acompañó a charlotte al pensionado heger en bruselas donde estudiarían francés y alemán con la intención de abrir una escuela a su regreso el plan nunca prosperó en 1846 las tres hermanas consiguieron publicar un volumen conjunto de poesías con el seudónimo de curer charlotte ellis emily y acton and bell alba ha publicado su poesía completa alba poesía número uno un año después en una edición conjunta aparecerían cumbres borrascosas de emily y agnes grey de anne en 1848 a los 30 años moriría de tuberculosis en howard ay pues la vida de emily y james bronte esta su única novela pero amigas y amigos que novela que cosa lo estremece a uno no lo puede evitar es una cosa sensacional y bueno otros títulos de alba clásica mayor armadale de wilkie collins la guerra y la paz de tolstoy los cuentos góticos de artur conan doyle grandes esperanzas de dickens ay pues como pueden ver dostoyevsky stendhal y en alba clásica no mayor que es la digamos la otra versión con pasta blanda del revés de julio verne daniel defoe edith warthorn jane austen thomas hardy melvin imagen de cubierta se llama a la luz de la luna de 1820 de carl wagner del museo museum der bildenden kunste leipzig ok alba editorial punto es bueno bueno nuestro lomo en un dorado súper lindo también súper bonito bien ahí está cumbres borrascosas y este detalle que viene de la portada ah que bonito que bonito sacar por aquí la camisa uy a ver los acabados no me lo esperaba con impresión no me lo esperaba les voy a ser sincero este es el primer clásica mayor que llega al librero uy que emoción pues claro el primero de muchos pero este era como el primero el que tenía que abrir plaza se los digo en serio que sí bueno pues ahí no miren la misma obra nada más el mismo color el mismo color wow y luego acá trae otro texto dice aunque vilipendiada en su día y dice salimos de la lectura de esta novela como si acabáramos de visitar un hospital de apestados diría un crítico norteamericano en marzo de 1848 orale cumbres borrascosas de 1847 se ha convertido en la gran novela romántica por excelencia o aún más en un mito moderno que ha inspirado películas óperas secuelas y canciones pop sin embargo tanto sus extremos y su ansia de sobrepasar todos los límites por un lado como su sofisticada construcción narrativa por otro parecen escapar a cualquier clasificación genérica la única novela de emily bronte árida y nudosa como la raíz del brezo según su hermana charlotte bebe sin duda de la fascinación por el género gótico hay en ella apariciones noches sin luna confinamientos desesperados y crueldad sin medida pero la tensión y la incertidumbre que imprime a sus atormentados personajes y su alambicada trama superan toda convención y nos sumergen en una atmósfera de pesadilla que difícilmente volveremos a encontrar en la historia de la literatura la traducción de carmen martín gaite ya un clásico de nuestras letras permite respirar palpar esa intensidad y esa locura el amor en esta novela no es de este mundo ay pues que les digo mucha gente me ha puesto en los comentarios cuando hablo de esta obra que no es de amor bueno es que el amor no necesariamente tiene que ser el amor romanticoso chicloso de disney amigas y amigos el amor tiene tantas facetas tantas maneras tantas formas porque en realidad es un sentimiento híjole polifacético polisemiótico polisémico yo no sé qué decir de esto y por supuesto que es amor transformado en mil enfoques en ira en venganza en traición en dolor pero también en esperanza en porvenir no de eso que viene que no sabemos qué va a pasar pues que le echamos ganitas y por supuesto en tragedia no este esta es una obra yo sé yo sé que en español pues es un reto reto total pues llevar esta obra al público no porque el inglés en el que está escrito es híjole muy rico complejo les digo siempre no es shakespeariano pero es algo intermedio entre shakespear y el inglés actual no es una cosa que además tiene varios personajes que hablan súper difícil no muy difícilmente les entendemos si hay que contextualizarse en este espacio de inglaterra del siglo 19 y donde además hay gente local que tiene unas maneras muy particulares de hablar pero aún así o sea los personajes principales pues tienen sus formas y claro que siempre que podamos yo se los voy a recomendar así leanlo en inglés y luego vayan por las traducciones si no pueden leer inglés entonces esta amigas y amigos esta es una de las top traducciones que existen de precio alto eso se los he dicho mucho este es de precio alto junto con la de cátedra y la de valdemar son las traducciones en estas en estas ediciones bonitas evidentemente que sobrepasan esos mil pesos que está uno dispuesto a invertir de pronto en un libro no ahora el javi lo encontró en busca libre con un 70% de descuento claro no de mil pesos de los 1600 que le pusieron hasta digo él me costó alrededor casi 600 pesos pero amigas y amigos consiganse esto en otro lado imposible para empezar a encontrarlo y luego en estas en estas maravillas de estado no bueno podemos ver de la edición ya de que le super hable qué onda cómo funciona el libro no pasta dura plecado increíble 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 súper bien para que abra muy bonito miren cómo abre chulo no le va a pasar nada al libro luego tiene sus guardas de un papel grueso del mismo color del papel de los interiores pero grueso como 200 gramos y luego viene una pequeña semblanza de jane bronte es la de la solapa prácticamente luego más hojas de cortesía dice cumbres borrascosas la portadilla cumbres borrascosas emily bronte traducción de carmen martín gaité alba y dicen los créditos a ver vamos a ver dice alba clásico clásica mayor así colección dirigida por luis magrin ya título original gutherin heights de la traducción herederos de carmen martín gaité de la traducción del apéndice ángela pérez publicada por primera vez en alba clásica mayor en 2011 de esta edición es barcelona obviamente que esto es de importación sí sima primera edición mayo de 2018 estamos hablando de que este libro ya trae cinco años amigas y amigos y es una segunda edición con la cubierta original de julio de 2021 a no tiene dos años está o muy bien muy bien impreso en españa con papel de procedente de fuentes responsables con reciclaje mixto bueno pues ahí está el índice trae una nota al texto muy breve al parecer y luego los apéndices miren qué bien reseña biográfica de ellis y acton bell por courier bell o sea charlotte bronte prólogo a la nueva edición de cumbres borrascosas por courier bell oh qué bien este es una es una aportación bien interesante que además está en español no y bueno nota el texto cumbres borrascosas fue publicada con el seudónimo de ellis bell por el editor tc newbie en diciembre de 1847 con una primera tereada de sólo 250 ejemplares dos años más tarde muerta ya emily la obra se reeditaría bajo el verdadero nombre de la autora junto con una selección de sus poemas y una nota biográfica de charlotte bronte que incluimos como apéndice a la presente edición desde entonces la obra ha conocido innumerables reediciones y ediciones críticas la traducción de carmen martín gaite se publicó por primera vez en 1984 bueno pues ahí capítulo 1 donde lo que va llegando hago three heights ay amigas y amigos se me enchina la piel de verdad les digo miren ahí se ve de veras les digo se me enchina se me enchina nada más de volver a leer este libro o sea poder leer esta traducción llevo años queriendo lograrlo ha habido varios factores para no hacerlo uno por supuesto ha sido el dinero pero el otro también es la disponibilidad este libro en cuanto toca las repisas se acaba no están para saberlo espero poderles compartir el link todavía con libros pero había dos cuando lo compré y se tardó bueno siempre se tarda bastantito no este busca libre aquí a méxico casi un mes en llegar casi un mes pero bueno no me esperaba esto muy bien vamos a ver voy a abrirlo por en medio bueno no primero fíjense ustedes qué interesante vean qué cosa linda está pasando aquí qué es esto si yo doy trazabilidad a lo que está sucediendo por acá ven ahí me voy a dar cuenta ahí se nota que este es un encuadernado real es decir esto que vemos aquí son la separación de los cuadernillos que conforman el cuerpo de la obra cada uno de estos es un paquetito que ahí lo pueden ver miren cómo se ahí tiene en medio una línea esto de aquí ahí en medio porque es un cuadernillo grande cuenta los cuadernos así que van engrapados bueno estos no van engrapados lo que están haciendo aquí adentro es unirlos con hilo coserlos y luego pegarlos ponerle una tripa y pegarlos además trae su ribete que es una cosa muy linda y cosa cada vez es más infrecuente más rara de encontrar no nuestro separador en este color mostaza que hace juego casi casi al dorado no casi es un mostaza metálico un dorado amarillo no contra el dorado este de latón casi que bueno es un es un dorado latonoso cobrizo no bueno pues muy bonito muy bonito nuestro separador y luego el diseño editorial hay que sensacional pues con razón son tan caros amigos y amigos digo aparte de que la traducción es una traducción ganadora vean ustedes que diseño la tipografía mucho más grande de lo que a mí me gusta pero sé sé que a ustedes les encanta que la tipografía sea grande porque entiendo que luego nos cansa la vista es una tipografía alrededor de 11 puntos tipográficos con un interlineado como de 13 o 13.5 está enorme para un libro de este tipo está enorme la tipografía y el interlineado que va a lograr esto que alguien que se considera así se llama bajo lector o lector medio que son dos categorías donde el ojo y el cerebro se adaptan un poquito menos a textos largos y a dar continuidad a párrafos muy extensos y que además bueno pues también relaja la lectura o sea esto lo que hace es que la lectura se vuelve menos retadora para tanto para el ojo como para el cerebro y para las dos funciones que tenemos entonces aquí se vean ustedes el contraste donde tenemos una tipografía alrededor de ocho puntos una diferencia enorme para qué bueno pues tenemos en la cornisa miren aquí tenemos cumbres borrascosas de un lado y del otro el capítulo en el que estamos entonces son y el folio por supuesto en ambos casos abajo no tenemos ningún tipo de notas al calce y tampoco es un libro ilustrado eso es muy importante que lo sepan esto este de alba no son ilustrados los que son ilustrados son los de alma acuérdense alma con m si hay ilustrados alba sobre todo alba como este que es mayor no es solamente el texto muy linda la caja tipográfica hay un diseño tipográfico de este sí bueno diseño en la caja de los márgenes sensacional vean ustedes el tamaño del margen del lomo como permite que yo lo lea muy cómodamente sin tener que abrir tanto el libro aunque si lo abro miren no pasa nada súper súper bien y luego se nota que al texto le hicieron cálculo tipográfico porque no hay ríos amigas y amigos que son estos espacios horribles que son como de cuando hacemos un texto en word que es entre palabras hay unos espacios espantosos que no ayudan a la lectura para nada y luego tenemos que los párrafos están separados con una sangría mínima cosa que es una mejor práctica en editoria contemporánea hoy qué cosa tan bonita bueno pues así va nuestro libro vean nada más qué cosa tan hermosa tan chula los capítulos comienzan muy sobrios el número del capítulo miren en número romanos y comenzamos sin sangría y ya los subsecuentes párrafos con sangría para saber dónde vamos no esto también es a mi gusto muy contemporáneo y muy exquisito muy muy bien muy muy bien termina la obra no quiero si ustedes no han leído cumbres borrascosas y pueden comenzar sin a ver no han leído cumbres borrascosas y la van a leer en español porque quizá en inglés no es lo suyo bueno esta es una de esas ediciones con las que si tienen la oportunidad pues vayan con esta si no pues por supuesto que está la otra rápidamente aquí les voy a decir cuál esta es muy buena idea aunque mucho más barata p y también la traducción de alejandro pareja aquí está esta edición de cumbres de esta de rba verán que es alejandro pareja rodríguez muy buena muy muy buena traducción comparada ya con otras traducciones y con la original en inglés por un servidor pero además considerada como de las traducciones adecuadamente escritas para para transmitirles no esto que realmente es una historia maravillosa pero si tienen más dinero y ocasión esta sería la opción bueno pues ahí termina no les quiero echar a perder final de cumbres ahí y dice colofón este libro se acabó en primero en julio de 2021 los talleres liber duplex sl en polígono torrent fondo san lorenz orton's en barcelona bueno pues también por eso es que el el tiempo de espera no pues viene desde españa las guardas otra vez muy bonitas es un papel miren a ver si lo alcanzan a ver un es un estilo fabriano un papel texturizado muy bonito inclusive este papel digo obviamente no es la idea pero se puede usar para acuarela y hace unas cosas sensacionales la acuarela en un papel de estos de algodón por supuesto el papel y cerramos cerramos nuestro libro bueno pues así amigas y amigos con la felicidad que embarga este corazón lector les quería compartir esto que cuando llegó me estaba dando el ataque porque les digo tardó casi el mes en llegar a veces a veces se ha tardado hasta tres meses un envío de busca libre pero en mi caso de que llegan llegan o sea han llegado entonces bueno pues así ahí déjenme mejor este lo pongo al rato para acomodar lo bonito que no se va a doblar feo ahí está vamos a poner los camisa y bueno amigas y amigos del canal si van llegando y esto les está gustando y les gusta que les hablen de libros de autoras autores historias y también de pronto de cómic manga series películas que vengan relacionados a este mundo de la imaginación pues suscríbanse yo sé que la van a pasar bien digo tengo mis cosas verdad soy persona humana falible como cualquiera yo me emociono muchísimo luego se me va la cabra y hasta a veces ando pidiendo disculpas porque luego se me va algún dato mal pero créanme es de corazón aquí la cosa es sencilla es bonita es en buena onda no y si ya están por acá y les gusta y me quieren ayudar queridas amigas y amigos pues denle like suenen la campanita y si ustedes comparten con mucho amor este proyecto a otras personas en otros medios híjole me van a ayudar muchísimo a que crezca el canal y que yo pueda encargarme todavía con mayor tiempo y con mayor trabajo de hacer esto que hago para ustedes es con mucho corazón con mucho cariño y pues les mando un saludo grande espero que tengan una sensacional semana y nos vemos en la próxima bye bye